El por qué queremos hacer una brecha cortajuego es la única manera de poder retirar los combustibles. La brecha cortajuego es con el fin de retener la velocidad y propagación del fuego. La herramienta que utilizamos es una herramienta especializada. Esta herramienta es un macleo, es especializado para el combate a los incendios. Trabajamos de la manera, utilizando nuestro equipo para retirar el combustible, limpiando el material que se encuentra por encima de la capa superficial. Y para que no pueda brincar el fuego, debemos llegar hasta suelo mineral. Hasta la tierrita de abajo, es donde ya el fuego no puede continuar, ni superficialmente, ni subterráneo.